Nos encontramos aquí en Playa Salinas y venimos con... Giracema Valerio González. Ah, muy bien, muy bien. Oiga, ¿y a qué se dedica usted? Pues soy cocinera y encargada del restaurante Playa. Ah, muy bien. O sea, aquí es donde estamos haciendo la entrevista. Sí, así es. Perfecto. Oiga, ¿y qué festividades hay aquí en Playa Salinas? ¿Y cuándo? Bueno, ¿y cuándo son? ¿Qué festividades y cuándo son? Pues aquí se celebra el 29 de julio a San Pedro el Pescador, en la cual se da un recorrido por el mar al santo y se hace un convivio para toda la comunidad y las comunidades vecinas que quieran participar. Me imagino que debe ser convivio de mariscos. Sí, arroz a la tumbada, ceviche. Qué rico. Sígame diciendo para que me dé más hambre. Pues a veces hacen tamales, arroz a la tumbada, ceviche, refrescos. Ah, muy bien, qué bien. Agua de jamaica. Ah, perfecto. Oiga, ¿y cómo le hago? ¿A cuánto tiempo está de aquí a Veracruz? Aproximadamente una hora veinte minutos. Una hora veinte minutos. Pues me da gusto que nos haya dado una entrevista para la página de Mi Bello Medellín. Y repítame su nombre y haga una invitación a que venga a su restaurante. Mi nombre es Iracema Valerio González y les agradezco a ustedes por tomarse su tiempo para venirnos a promocionar el restaurante. Y pues los invitamos a que vengan a degustar de un rico arroz a la tumbada, una cazuela de marisco que es la especialidad de la casa. Y también a disfrutar de la belleza del mar que está enfrente a nuestro negocio. Bueno, pues le agradecemos su tiempo también. Gracias, amigos. Sigan la página de Mi Bello Medellín.